Ok, vamos a ir al tiro Vamos a recordar éxitos Y vamos a tocar éxitos también ¿Cuántos chicos del código 7? ¡Envivo! Por primera vez Y vamos Que suena Y dice Así Así ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Tú me dejaste la vida Y te voy a esperar a la parte de la libertad Mi corazón 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 Mi sufrimiento El sonido de la soledad Dice un misionero Yo me voy a matar Seguimos Seguimos con las palmas arriba, todos se sienten malpitas arriba ¡Eso! ¡Vamos a tener un aplauso de la silla! ¡Eso! 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 Y seguimos con las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Recordás! 2 puntos Baila, baila 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 Baila, 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 baila Baila, baila Baila, baila, baila